¡Suscríbete al canal! Sí confío, claro. Claro, porque está todo bien. Me lo ves, loco. Yo tengo el presentimiento y la convicción de que esto se terminó. Al armero lo citan, va a hablar, va a decir la verdad, porque se va a cagar en las patas. ¡Y se terminó! ¡Mierda! ¡Esto se terminó! ¿Y no tenés miedo de perderlo? No. No, porque... Porque la verdad, hay que salir a buscarla a la calle. Y los besos de Alberto son para mí sola. Eso es lo único que a mí me tranquiliza ahora. Que son para mí nada. Bueno, para atrás, todo para atrás. ¿Puedes parar un poco? ¿De qué me voy a calmar? Encuentro una filmación de Pedro. Encuentro un arma tirada del piso. Esa arma parece que la compré yo, que no la compré yo. Y ahora desaparece la persona que la vendió. No, no desapareció. No lo encontramos todavía, que no es lo mismo. Pero, por favor. Parecés un pelotudo. Vos no sos un pelotudo, hombre. ¿Cómo me contestás una cosa así? Parecés un niño de cuatro años. ¿No se das cuenta de lo que estamos...? Perdiste un testigo, flaco. Bancatela. Perdiste un testigo. ¿Y sabés lo que estamos haciendo? Dándole tiempo para que mejoren las cagadas que están haciendo, para que tapen agujeros, para que se metan expedientes, para que busquen testigos. Y mientras tanto, Pedro, ¿qué? Bueno, si es inocente, que... Acá, mirá, te voy... Mirá, te voy a... Por el bien tuyo, dejá de decir si es inocente, porque es inocente. Bueno, que se entregue, entonces. ¿Y para qué? ¿Para que le hagan un juicio? Y vos sabés qué tipo de juicio va a ser. ¿Y cómo va a terminar? No va a pasar. Ah, está... Está pasando. Está pasando. Delante de tus ojos, si no te das cuenta. Están haciendo lo que quieren con vos. Vas a terminar preso. ¿Por qué no sé? Y tu madre también va a terminar presa. ¿Por qué no sé? Va, atendé, yo me voy. Escuchame. Sí. Confía en mí. Trae el que compró el arma. Le voy a confiar. No, querido. ¿Qué te pasa ahora? No sé si voy a poder. No quiero ser más una boluda. Miguel, decime para qué es. Haceme el favor no te pongas más en víctima. Ya estoy podrido de esa situación. Simplemente hacés lo que te digo. Vas, hablás y decís que esta es la dirección. Eso sí. Cambiá la voz. No seas boluda. ¿Qué voz vas a poner? Hola, hola. Hola. No. Hola. Esa, esa. Ahí. Te tapás la nariz y hablás. Decí, dale. ¿Cómo se llama el tipo? Romero se llama. Esta es la dirección. Decís, está ahí. No entiendo. Él vive ahí, que es un bar. Llamás. Le decís que está Romero ahí, en esta dirección. Nada más. Andá. Andá de una buena vez. Hola. Por favor. Sí, sí. Hola, hola. Andá. ¿Y? ¿Eh? Y ahora no puedo hablar. Así que te hablo en otro momento, ¿sí? Yo necesito que me digas. Estoy desesperada. Guillermo sabe perfectamente dónde está Pedro y vos no hacés nada. Guillermo no sabe. Tiene una guardia de 24 horas. Si llega a encontrarse con él, lo agarran. Guardia, guardia. No me importa. Si a vos no te interesa averiguar, voy a averiguar yo. Me voy a encargar yo y no te va a gustar. ¿Ah, sí? ¿Vas a averiguar? Decime cómo. Bueno, cómo sea. Si lo tengo que seguir amarte, lo voy a seguir amarte. No me importa. No me va a seguir tomando por boludo este tipo, ¿sabes? Ni un día más. Eso te lo aseguro. ¿Qué tal? Cami, capa. ¿Todo bien? Buah. ¿Qué tal? Gracias. ¿Y? Listo. Listo. Pero no entiendo. ¿Para qué querés que encuentren el cuerpo? Le dejé algo adentro. Ya lo vas a ver. Ay, Dios mío. Es él, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa que llama tanto, Guille? Porque está impaciente. Sí, porque quiere novedades, pobrecito. ¿Cuánto hace que no lo veste? Una semana, mejor. Además le dije que no usa el celular, porque es un peligro, imagínate vos. Hay que tener paciencia, ¿viste? Hay que esperar, Guille, hay que esperar. Ay, qué palabra desagradable, paciencia. Me gustaría saber qué harías vos si fuese Gaby. Yo me curto los huevos, pero no voy porque la cago, sí voy. No me doy cuenta que se cayeron, ¿eh? Boludos. Boludo. ¿Vos? Si fuese Gaby, ya lo hubieras seguido a Miguel, hubieras clavado un tenedor en la garganta. Pero, Guille, nosotros estamos buscando también al teteo. No es que estamos durmiendo la siesta esperando que venga la justicia. Boludo, de ese boludo. ¿Y? Comisaría es nada, morgue es nada, hospital es nada. ¿Y? Romerito, ¿qué pasa? Se lo tragó la tierra. ¿Te das cuenta? ¿Qué hice? ¿Paciencia? ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Paciencia de qué? Yo ya la tuve, hice todo lo que tenía que hacer. Hay que esperar. Ya lo hice. ¿Qué más? ¿Qué más? Hice todo lo que tenía que hacer, basta. Basta, se terminó. Guille. Yo lo voy a ir a ver. Vos lo vas a ir a ver y te van a enganchar. Y te van a agarrar. Y lo vas a ayudar. No, porque me vas a ayudar. ¿Eh? Me vas a ayudar. Y vos también me vas a ayudar. A mí que me diga algo que tengo que hacer, yo lo hago. Y punto. Che, ¿qué significa esta llamada? ¿En qué habíamos quedado? No aguanto más, Guille. No decís nada, no venís. ¿Qué mierda pasa? Paciencia, mi amorcito. Vos tenés que tener paciencia. Pero quedamos que venías ayer. ¿Qué pasó? Quedamos. ¿Y en qué quedamos con vos? Que ibas a tirar el celular y no lo hiciste. No. Tenía que hablar con vos, escucharte. Perdón. No, no, no me pidas, perdón. No. Bueno, contame. ¿Qué pasa con la causa? ¿Cómo avanza? Muy bien, muy bien. Hay un testigo que estamos por encontrar y vamos a ir hacia adelante, vas a ver. ¿Y cuándo vas a venir? Apenas pueda. No, no, no. Apenas pueda, no. Necesito que vengas. No, no me lo pidas así. No, así no lo pidas. No me dejes acá solo. Te lo pido, por favor. Bueno, cuando pueda voy a ir. Por favor. Está bien, cuando yo pueda voy a ir. Voy a hacer todo lo posible para estar ahí en un rato, ¿sabes? Pero cuando cuelgues, agarras ese teléfono y lo tienes al río. ¿Me lo prometés? Sí. No. Sí, no. Prométemelo. Te prometo. Te prometo. Te prometo. Son 24.600 pesos en compras que yo no hice porque ni siquiera me encontraba ahí. Yo estaba en Mar del Plata y la tarjeta lo sabe. Es de todo. Una cena para seis personas en Puerto Madero. No, no tienen cara. Perdón, ¿yo tengo que pagar todo esto? No, vamos a desconocer los tickets de compra, no te preocupes. No, pero eso ya lo hice. Y la deuda sigue estando. Y cada vez que llamo me dicen que se solucionó. Y después me llaman de un estudio de abogados y me reclaman todo el monto ese original. Cálmate, cálmate. Vos tenés el teléfono de ese estudio de abogados o el nombre. Yo lo voy... Ya te lo dije. Ya te lo dije, ya te lo dije. Permítame un poquito, por favor. Espera un poquito, por favor. Espera afuera. Vamos. ¿Eh? ¿Qué pasa acá? No, nada, Gaby, nada. Que yo me olvidé de la billetera, ¿no es cierto? Y entonces le dije al taxista que esperara afuera que vos le ibas a pagar. Pero no sé, debe creer que soy una ladrona. Y 150 pesos, Gaby. ¿A vos te parece que yo me voy a ensuciar por 150 pesos? ¿Tenés ahí para pagarle a él? Y alguien se tiene que hacer cargo, ¿eh? Yo tengo el auto afuera y me lo van a robar. Sí, claro, sí. Bueno, ya te va a pagar. ¿Me estás cargando? No, de verdad, me parece que es una joda que armaron. ¿Qué es esto? ¿Vos sabés que estoy trabajando, mamá? ¿Es un estudio de abogados y esto no es un banco? ¿Sabés lo que es trabajar? ¿Entendés esa parte? Qué cosa, ¿eh? Es increíble. ¿Cómo te gusta humillarme? Vamos, Gaby, pagale a este hombre y terminemos con esta tortura. La última vez que me haces esto. 150 pesos son. Mala espera, 2-2, ¿eh? Y sigue corriendo, ¿eh? Porque está el... Sí, Gaby, un llamado urgente. Sí, esperá que le pagamos. No, 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 no. Urgente. Un segundito, ¿eh? Un segundito. No le hablas más. Apagás el Facebook. Así te lo digo. Escúchame, tenés que llevar el saco de papá a la tintorería antes de ir al trabajo y con el ticket después lo retirás. ¿Qué ticket? El ticket que te van a dar en la tintorería, Solange. ¿Quién me va a dar un ticket? Ay, Solange, cuando vos vas a la tintorería, el chino te da un ticket, Solange. Con ese ticket retirás el saco de papá, ¿entendés? Sí. Después cuando salís del trabajo. A ver, ayúdame a revisar. Mirá, yo le llevo a encontrar que tiene papelito de caramelo y yo lo mato. Ay, mirá, una estrellita. Andá a la tintorería. ¿Vos no venís? No, voy después. Ahora tengo que hacer de comer. Tanta madre que lo parió y... Gabriela, si vos le pagás ese taxi a la enferma psicópata de tu mamá, yo te juro que te pego un tiro y después me pego un tiro a mí en cada silicona. ¿Vos entendés que tengo una clienta ahí, que tengo a mi vieja acá rompiéndome las bolas? Le pago eso y que se vaya. Necesito solucionar temas, cerrar cosas. No, Gabi, no. Tengo las tetas infladas de tu mamá. Basta, no puede ser. No le pagues el auto ese. Que se lo pague ella como pueda. Bueno, es que es una fieca terrible. Va a llamar a la policía. ¿Vos viste cómo está ese tipo? Va a llamar a la policía. No me puedo fumar todo eso. Necesito terminar con mi cliente y que mi mamá se vaya. No verla nunca más. Que llame a la policía y que se la lleve presa, loco. Que le pongan unas cositas... ¿Cómo se llama? Esposas. Esposas y que se la lleven al calabozo. Basta, que es carmiente. Ella sabe que vos todo el tiempo vas atrás de ella limpiándole el orto. No, no estoy hablando literalmente. No, ya sé. Es la última vez. Te juro, le pago esto y después nunca más. Te juro que te hago caso. Vos tenés razón, pero no puedo. Estoy sola. No puedo. No me jures. Yo te digo a vos que es la última vez. Esto es la última que yo te dejo pasar. Gabi, tenés que poner un freno. No va a bajar Diosito del cielo a ponerte un freno. Basta. Hola. Hola. Hola, Guillermo. Quería contarte que tenemos la posible ubicación de Romero, el tipo que vendió el arma homicida. ¿Posible? Sí, bueno, hay que chequearlo. Fue un llamado anónimo, pero la policía ya está ahí y hay un posible cadáver enterrado. Bueno, cuando lo posible es posible, sea certero, ahí me llamás. No empieces. Espero tu llamado. Chao. ¿Qué? Yo ya no me gusta que lo vayas a ver, ¿viste? Estas son cosas que vos no harías. Te lo haría más yo que vos, ¿entendés? Bueno, cambié. Cambié. Gaby. Gaby, Gaby. Es que va a venir la policía a llevarme. Perfecto. Aprovechá para pensar mientras llegan. ¿Esas cosas a vos te las metió en la cabeza? Esa amiga puta que tenés. No, estas cosas te las hacés vos, mamá. Vos solita cuando no pagás. A mí alguien me tiene que pagar, ¿eh? Gaby, por favor. Es que me olvidé de llevar los pesitos. Fue un error, nada más. Me cálson a la policía que te van a entender, mamá. Antes no eras tan mala con tu madre. No, cambié. Ahora soy una hija de puta que no se puede creer. Sí, ya lo creo que cambiaste, ¿eh? Cada vez más boluda. Te fueron todos los abogados y a vos te dejan sola. Boluda. Andate bien a la mierda, mamá. Boluda. Puedo pensar también que uno se juega a la vida, ¿no? Puedes tu herramienta de trabajo. Si vos sos el tipo que tiene que hacerte un trabajo, le das una herramienta defectuosa, por supuesto que el tipo puede cometer una inoperancia. Y la inoperancia después, ¿sobre quién cae? Sobre vos. Sí. Es guita que te sacan a vos, es quilombo que tenés vos. ¿Entendés? Sí, sí, ya sabemos. Aparte todos los quilombos que hacen y lo que es una liquidación mal que te hacen es un montón de guita que vos le estás poniendo. Vos le estás regalando a la institución guita y le estás regalando tiempo. Yo te voy a dar. Ya creo, ya te di. Te la vuelvo a dar. Te voy a dar una tarjeta mía. Cualquier cosa me tenés que avisar. Avisame con tiempo para que vengas porque viene alguna departamental y por ahí te encontrás con alguno que no querés. Pero yo creo que tendrías que rever eso. Sí, pero viste, que si de hacer quilombo después no puedo volver a laburar. Está bien, pero te llevas una gamba en el bolsillo. Poner una gamba y media. Si se demuestra en realidad que lo que vos hiciste realmente tenías un elemento que era inoperante y podés llegar a tener un problema, podés sacar dos gambas tranquilamente. Sí, pero yo tengo doné en amor. Viste, que es... Dos criaturas. No me laburá. Mirá, esos pendejos a la puta los parió. Mirá la edad que tienen uno antes al jugar a las pelotas. Mirá cómo está meta pelotudiar. Tienen mucho... Ahí, en esta plaza hay fumo, viste. Che, la... Yo voy al baño. Cualquier cosa, si quieren ir al baño me avisan. Dale, gracias. Hasta luego. ¿Cómo se llaman, nena? Nicoletti y Renata. ¿Qué edad tiene? Cuatro y dos. Qué suerte. Qué suerte que tenés. Pero cuídate, no seas loco. Chao, campeón, cuídate. Ahí se van, la puta madre. Dame la llave. ¿Qué llave? La llave, la tenés vos. No, no tengo la llave. Dame la llave, mono. ¿Sabe que el riesgo crediticio lo asumen ustedes como entidad bancaria? No la administradora, y menos el cliente, el usuario. No, señor. No, pero el seguro ofrece cobertura hasta las cero horas. Retroactivo el día de la denuncia. Gaby. Sí. Gaby. Gaby, Gaby. No, no, no lo puedo creer. Que me dejes ir presa por 150 pesitos. Gaby. Bueno, piénse lo que quiera. Yo lo voy a llamar en 10 minutos. Gaby. Sí, en 10 minutos. Mamá, la podés cortar. ¿Por qué? La podés cortar, por favor. Estoy trabajando. ¿Entendés lo que es trabajar? Ya estoy llamando. Estoy en eso, ¿sí? La corte, que la corte. Escuchame, si voy a la cárcel me hacen de goma y soy una persona mayor y a vos no te importa eso. Ahí está. Esa es la señora que no me quiere pagar. Sí. Hizo un viaje de 150 pesos y no tenía la billetera, no sé, y que la hija le iba a dar la plata, pero nadie se hace cargo acá, ¿eh? Señora, me va a tener que acompañar, por favor. Gaby, ¿me vas a dejar que me lleve en presa, Gaby? Sí, mamá. Algo vas a aprender. Ya me vas a entender. Qué bronca que me da que hagas esto. No sabes qué bronca me da. Sí, mamá. Ah. A ver. Mira. A ver, levantalo. Sí. Cien. Doscientos. Doscientos diez. Pero... Y no tengo más. Basta, rajá, ya está bien. Muchas gracias, señor comisario. ¿Vos tenías la plata? ¿Vos tenías plata para pagar? ¿Hiciste todo este escándalo? Y ahora, ¿sabés qué? Por tu culpa no tengo que ir caminando a casa, ¿eh? Ni un pecito, nada. Absolutamente nada me dejo. ¿Vos sabés que estás mal, no? Que tenés graves problemas en la cabeza. ¿Lo sabés eso? ¿Sabés cuál es? Mi único problema grave. ¿Querés que te lo diga? Por favor, te lo pido. Sos vos, Gabriela. Solo vos. Ese es mi problema. ¿Sabés que siempre pensé que eras mala? Pero no. No sos mala. Tenés que estar medicada. Anda a un médico y que te mediques ya. Pedí ayuda, mamá, porque estás totalmente loca. Ah, ¿sí? Mira quién habla. Por favor. Medicada, medicada, vos. ¿Y mi tarjeta? Sí, ¿sabés qué? Acaban de llamar, ya está todo resuelto, ¿eh? Acompáñeme, parece que el seguro le va a dar la plata, te la van a devolver, te van a dar intereses. ¿Vos sabés lo que es esta abogadita que vos contrataste? Una genia. Impresionante. Adiós, después hablamos. Ok. ¿Javi? Hola. Qué tonta, Dios mío, es tonta. Fue, es y será tonta. ¿Crees que la pierda en primera, Guille? No, 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 no. Pará acá. Frená, 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 frená acá, frená acá. Ay, Dios mío. Abrime. Abrime. No, no, no. Abrí que te rompo el coche. Andate, Guillermo. No te voy a abrir. Te rompo el vidrio, te lo rompo. Por favor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué querés? Que no me sigas, eso quiero. Hago lo que quiero. No, no vas a hacer lo que querés por Pedro, le estás cagando la vida. No me sigas. ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Me estás cargando, dame la llave, la puta que te parió. Aceite de boluda voy a hacer con vos. ¡Me estás cargando! ¡No! 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 ¡La repisa madre! Esto es lo aprendí de Marcos, vamos. Uno más cheto que el otro, ¿no? ¿Tendrá alguna rabia esta rubia para tomar? ¿Qué rabia? No rompás las pelotas, cerrá la heladera esa y venimos a laburar acá. Ahora vos como secretaria, para jova, ¿eh? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bastante flojardi. No sé, vení, tomá, tomás tus cheques, picáte el importe y pásamelo. Son en bolas, mamá. Qué pío, andate a entrar a la puerta, dale. Che, tranquilo, ¿eh? No soy la señorita Lee, ¿eh? Ojalá, yo Héctor Larrea, dale, tómatela. Moralejo. ¿Qué tal? ¿Qué es el líquido? Bien. ¿Bien vos? Bien. Te de confianza, ¿eh, Paola? Es como una hermana, es una amiga, es... No sé. Es todo esta piba. Así que tranquilo, contame. Sentate. Ok. Tenemos que sacar 500 lucas en 5 tandas. Necesito que me haga 5 salidas de fruta. Sí. 5 facturas. Todo como operaciones independientes. ¿Está el mismo comprador? Sí, da igual. Sí. No, no, ¿cómo da igual, hermano? Estamos sacando fruta. No da igual si es el mismo comprador o no. Me preocupa un poco. Tenemos a alguien en el banco, alguien en la aduana. No hay fisuras en todo esto. Vos tranquilo. Está. Recibís la guita, la girás y cobrás. Fin de tu laburo. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Los containers van y vienen vacíos. Ustedes, eh... Trabajan, ganan plata por rascarse el higo. Ok. Dejá de hacer preguntas y disfrutá. Estás pillo, ¿eh? Estás vivo. Dale. Nada, mandále un saludo acá al chilo. Gracias. Decirle que lo pases. Saludar con cualquier momento. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Chau. Chau. Son divinos estos pibes. Che, lobo, yo... Yo me abro, ¿eh? Ustedes están lavando guita, ¿no? ¿Eh? No, sí, de verdad te digo. De verdad te digo. No sé, me llegan a descubrirme como la vida adentro y no tengo ganas, ¿no? ¿No me estás hablando en serio a mí? Sí, te estoy hablando en serio. Pero son tres o cuatro meses, nena. Tres o cuatro meses, nos forramos y listo, ya está. Terminó, fin del trabajo. ¿Vos me escuchás cuando te hablo? No quiero, Antonio. No quiero. Yo no lo puedo creer. Créelo. ¿Vos te das cuenta de que vamos a ser los perejiles del jefe de este tipo? ¿Lo entendés? Sí, 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 sí. Yo lo entiendo perfecto eso. ¿Vos lo entendés? Sí. Lo entiendo. A ver, Paola. Mirá. No se des perejil dos veces en la vida. ¿Lo entendés? Sos una vez perejil, nada más. Y listo. La verdad que me extraña que vos, que te ensuciás las manos por robarte una billetera de mierda como una pelotuda, te cagás toda hora, gallita de verdad loca. Ahora sí hay plata. ¿Entendés lo que te digo? Este es el momento. No lo puedo creer. Esta es la oportunidad nuestra de garcharnos a todos estos pelotudos hijos de puta que se están cagando de risa de nosotros hace rato. Este es el momento, Paola. Es ahora. Dale. Bueno. Gracias. ¿Y acá vas solo? Sí. Nada a nadie, Beto. No, más vale, olvidate. Digo, Guille, ¿te parece ir? Sí. Digo, los llamados, sí. Mirá si los agarran. No, tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Pero es que, Guille, las cosas están como el orto, ¿viste? Falta un testigo. Por eso. No aparece. Por eso. Llámalo. Por eso mismo. No, no. Por eso mismo tengo que ir. ¿Quién se lo va a decir? Él no tiene celular. Yo le dije que lo tire. Él no tiene celular. Es la única manera que tengo que comunicarme. Ya esté tranquilo. Va a estar todo bien. Mandarle un abrazo y decirle que lo extraño. Sí. Sí. La policía dice que te fuiste y no te pudieron seguir. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hago? Tengo un problema con mi hijo. ¿Alguna novedad? No me mientas. Te pedí confianza. Escuchame la cosa. Si la policía no me encuentra, no es culpa mía. Yo no le voy a estar señalando a la policía que me voy. No es mi problema ese. ¿Estás con él? ¿Convegio? No, yo no estoy convegio. Mil veces te dije. Yo no lo veo, yo no hablo con él, yo no sé dónde está. Sí, yo te dije mil veces que no te creo. ¿Me llamás para hincharme las pelotas? No necesito que me llames para eso. No, te llamo para contarte algo concreto, como me pediste. Encontramos a Romero, el tipo que vendió el arma y la registró a tu nombre. Lamentablemente no son buenas las noticias. Está muerto. ¿Estás ahí? Sí. Las pericias sobre el cuerpo de este tipo van a echar luz sobre el caso, va a haber evidencias. Necesito que confíes y no metas la pata ahora, ¿entendés a qué me refiero? Sí. Estamos mejor. Ya pedimos la grabación de la entrada de la casa de Moravia donde se escondía. Si tenemos a este testigo, vamos a exhumar el cadáver, tenemos las pruebas de balística. Es cuestión de tiempo, nada más. Necesito que no te metas en ningún lío ahora. ¿Puedo confiar en vos? ¿En que no te vas a meter en ningún lío? Sí, 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 sí. Necesito unos días, nada más. Si la causa no avanza hacia ningún lado, no te culpo por nada de lo que hagas. Te juro. Llevanme a casa. ¿Qué pasó? Encontraron al tipo muerto. Qué original es, ¿eh? ¿Y cómo le vas a avisar? Maidana o... O espero que llame. O no sé. Guille. ¿Cómo? Van a estar bien las cosas. ¿Só que te voy a comprar? Te voy a comprar un Ambo, de gimnasia. ¿Eh? ¿Para qué? Porque me calienta. ¿Qué decís, boludo? 4.248, anotá. 4248. Hola. Hola. Hola, Cami. ¿Cómo vas, nena? Voy a hacer un té y ya los dejo trabajar tranquilos, ¿eh? ¿Y se sabe algo de tu marido? No, perdoná, ¿eh? No es que me quiera meter, no soy chismosa, nada de eso. No te comas la cabeza. Lo que pasa es que... No sé, te veo re triste. No, no sé nada de mi marido. Y no quiero hablar del tema. ¿Qué pasa? Bueno. Che, para, para, para. Perdóname. Perdóname. No, no es con vos. La verdad es que... No, no estoy bien, obviamente. Y para mí entrar a mi casa y que estén ustedes acá... Es muy raro. No me acostumbro. No estoy pasando un mal momento, pero... Ya va a pasar. Sí, está bien, igual. No te preocupes, porque yo... Yo sé todo, ¿viste? Relajá. ¿Qué sabés todo? ¿De qué? Todo. Me cuenta Alberto. ¿Qué te cuento, Alberto? No te preocupes. Yo igual también estoy meada por un elefante, ¿eh? Así que... Mirá. No sé, para mí en la vida hay dos clases de personas. Los que nacieron para pasarla bien y que todo le sale bien. Y después estamos los otros, ¿viste? A los que todo nos cuesta mucho. Y la pasamos mal. Fíjate. Vos por ahí estás dentro de las primeras y te estás amargando absolutamente al pedo. O por ahí sos de las segundas y... Te vas a tener que ir haciendo la idea. Hola. Ah, hola. 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 Nancy, ella es Paola y él es Antonio, el novio de Graciela. ¿Y ella? Me da por un elefante también, ¿no? A mí me encantaría probar un poquito. No, saca la mano. Mirá. Un poquito más de salsa te pongo. Sentate a la mesa como corresponde y come tranquilo. Dale, andá. Andá, Marcos. ¿Un yogurcito descremado? ¿Te vas a comer nada más? Sí. Me da pena, pobre. Sentate con nosotros. No, fuiste medio tapadengui, ¿viste? Entonces el yogur albóndigas griegas, carne y papa. Eh, no. De verdad, muchas gracias, pero estoy... Tengo que hacer muchas cosas en la compu. Me estás despreciando la invitación, querido. Tu empleadita me está despreciando la invitación. Si no quieres comer, déjala. Una. Una te vas a comer. Te quiero ver la cara. Cuando la pruebes, te morís. Dale, nena, Dini, que tuvieran veneno. Sí. ¿Te imaginas? La nueva chilla de Murano. En vez de ponerle veneno a las masitas, se lo pone a las albóndigas. Ay, fue un chiste. Qué cara. ¿Por qué la nena no come albóndigas? Cállate, Marcos. Ahí vamos, ¿eh? Ahí estamos. ¿Y? ¿No le sentís un gustito especial? ¿Cómo a qué? A comino, nena. ¿Cómo te gusta mi comida, vos, eh? ¿Sabés cómo las conozco? Primero se hacen las tímidas, después pasan, picotean un poquito y después te limpian el plato entero. Las conozco. Las conozco bien. Que la disfrutes. Qué rico que tienen nuez moscada. ¿Viste? Permiso, doctor Mendoza. ¿Puedo pasar? ¿Está ocupado? Supongo que ya se enteró de las novedades. ¿Qué? ¿Que encontraron el cuerpo del testigo del caso Beggio? Claro. Sí, eso. Eso, eso. Si soy fiscal, ¿cómo no me voy a enterar? Voy a pedir una autopsia. Quiero que se investigue a fondo la muerte. No entiendo, ¿para qué me lo viene a decir? ¿Qué quiere una guía, un consejo? Graciani dice que usted está atrás de todo esto. Yo no lo conozco. No sé nada, pero vi la causa anterior, la de la esposa. Y es un papelón. Si esta es parecida, no va a quedar en la nada. ¿Qué quiere decir? Que acá, entre amigos, cajonean causas, desdibujan evidencias, se dan una manito, son todos del mismo palo. Usted es uno de los nuestros. ¿Yo? No se olvide, sí, sí. No. Yo no. No. Usted cae acá y quiere hacer algo distinto. Es muy arduo trabajar acá adentro, solo. De vez en cuando viene uno nuevito a plantar bandera y al poco tiempo se da cuenta que esto no es fácil. Vos a mí no me conoces. Si tenés algo que ver en el caso Ovegio, no solo voy a lograr que te rajen, sino que además te voy a meter preso. ¿Soy claro? Nos estamos tuteando, entonces somos amigos. Estás nervioso. Intuyo que más nervioso te vas a poner cuando le hagamos la autopsia a Romero. Hacé todo lo que tengas que hacer, pero a fondo. Hacélo todo. Hacé la autopsia. Con lujo de detalles. Van a encontrar evidencia reveladora. Ahora, si no tenés más nada que decirme, te ruego, por favor, que te vayas. Algunos fiscales estamos trabajando por el país. Otros para defender a mi hermano. Ese delincuente. ¿Te la guardaste para la merienda? Sí. Me haces acordar tanto a una chica, antes trabajaba acá. Lorena Petraca, ¿no te suena? No. ¿Nunca te hablaron de ella? Decirle a Marcos que te cuente. Acordate. Lorena Petraca. Igualitas. ¿Y Guille dónde está? ¿Estaba con vos? ¿Estaba bien? Sí. Sí, lo dejé en la casa. Ah, ¿y Pedro? ¿Se sabe algo? ¿Te dijo algo? No, che. Una tumba conmigo también. Ah, no me digan nada, ¿no? ¿Eh? No, que no me dicen nada, que no me tienen en cuenta. Pero pará, Gabi. No, que son ustedes cuatro y yo. Es como que soy, no soy de este estudio. No somos los cinco, son ustedes cuatro y después soy yo. Es delicado, Gabi, es delicado. No, pero no me cuentan nada, me dejan siempre afuera de todo. Ey, ey, ey. Pará, ¿estás enojada? ¿Qué te pasa? Pará, eh, no, pará, pará, Gabi, eh. Sí, perdón, es otra cosa. Sí, más vale que es otra cosa. No tengo la nariz, la fruncilla, ¿qué pasa? Es mi mamá que está totalmente loca. Está loca, o sea, ya sé, ya sabemos que está loca. Pero yo siempre digo, está loca, está loca, pero está loca. ¿Qué hizo? O sea, está loca para la internación. ¿Qué pasó? Que esperó que venga la policía. Vino la policía acá, yo estaba sola, estaba con una clienta. Dijo que no tenía plata para un taxi. Y esperó que venga la policía a llevársela. Y se cagó en mí, y se cagó en mi trabajo, y se cagó en todo. Y después sacó la plata así, como si nada. No, no, es... Es doloroso, no, 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 sí, es... Por, da igual, no tengo derecho de... Eh, papá, eh, eh, eh. ¿Derecho? ¿Derecho de contarte a vos? David. Todas mis boludeces si no estamos juntos. Perdón, perdón. Pará, 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 pará. Separemos las aguas. Primero, a tu vieja le chifla el moño desde siempre, ya lo sabemos. Sí. Sí, pero ahora... Segundo, vos a mí me contás lo que quieras. Porque vos decís que nosotros estamos separados. Pero aunque vos digas que nosotros estamos separados, nosotros estamos juntos. Siempre. Para mí es así. ¿Me entendés? Ya sé. Yo elegí. Entonces vos andate, date vuelta por ahí, andá, dar una vueltita, mueve la cola por el mundo, apriétate a algún novio. Yo te espero acá. ¿Vos de acá no te vas más? ¿Me entendés? Nunca más te vas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. Y otra vez... No, me muero. Hacelo sentar, por favor. Me muero si le pasa otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? ¿Entendés que es un hombre que está frágil? Es difícil trabajar con él. Pero de verdad, Sonia, ubicate. Es un trabajo. Gaby, no te pierdas la oportunidad de callarte la boca, ¿sí? Le hice una preguntita, nada más. Sí, una preguntita. Vos una preguntita lo podés matar a este hombre. ¿Qué le preguntaste? Le pregunté quién es Lorena Petraca. Me voy al chino. No. Chicos, pará un minuto. A ver, ¿estamos todos locos? Que yo digo un nombre y a todos les baja la presión, se rajan. ¿Qué pasa? Vos sos mi amiga y me vas a contestar. ¿Y quién es Lorena Petraca? Es un tema de Marcos. ¿Puedes preguntarle a Marcos? Preguntale porque a mí no es un tema que me... No me... No, es un tema que no... Ay, Gaby. Por Dios, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Me contestás, por favor? No, es puteame. Yo sé, soy la peor amiga del mundo. Puteame. No sé, mandame un mail con puteadas. Enojate conmigo un par de días. Pero yo no quiero abrir la boca. No quiero hablar de ese tema. No me... No, no, no. Vení para acá. Che, me están garzando sin parar. ¿Quién es Lorena Petraca? ¿No hay nadie más en este estudio? Chao, chao. Chao. Hola. Compré unas chuletas y algo para hacer un puré. ¿Querés? No, es que no sabía. Arreglé otra cosa. No, por favor, está bien. Una pregunta nada más. Una pregunta, hijito. Decime, ¿vos querés que yo cocine rápido? ¿Comes algo y te vas? No, no, no. Es que voy a comer en otro lado. Ah. ¿Talés? ¿Con ansia estás de nuevo? No, hay que ver. Ni ahí, no. No, no. Ni ahí. Ni ahí, ni ahí, ni ahí. Ni ahí. Ni ahí. ¿El trabajo va bien? ¿Y el trabajo qué? Escuchame una cosa, Fabián. Yo llego. ¿No es así? Y te pregunto por el trabajo. Porque estás tan cómodo, tan sentado ahí. Tan sobre vos mismo, tan seguro. Que supongo que, no sé, que tenés un trabajo que ganás 20.000 dólares. Me gustaría saber cómo lo conseguiste. Otra vez. No, no, otra vez. Otra vez no. Cortás así el teléfono rápido. ¿Qué te crees? ¿Que soy tarado? No es para que me hables así tampoco. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Cómo te hablo? ¿Vos te...? ¿Qué te crees? La realidad es que no estoy bien. No tengo un buen día. Entonces vengo, veo a mi hijo. Le quiero hacer unas preguntas, nada más. Pero no es para que te enojes tampoco. Está bien. No estoy enojado. ¿No estás enojado? ¿No? Ah, bueno. ¿Con quién hablabas? ¿Con nadie? No estoy enojado, pero no te voy a decir. ¿Qué te haces el enigmático? ¿Qué te pasa, Fabián? ¿No ibas al chino vos? Sí. No me quiero metar con tu amiga, ¿viste? No, no. Sí, yo tampoco. Me voy a ver a mi mamá porque no sé cómo quedó todo el tema de... Pará. ¿No nos íbamos a dar un beso nosotros? No. ¿Cómo no? No, no. No, creo que no. ¿Cómo creo que no? Sí. Yo me estaba acercando y vos estabas mirándome y... Sí. Es como que nos íbamos a dar un beso. ¿Me das un beso? No sé por ahí pareció, pero no te... Yo no tenía la intención de darte un beso. Sí tenías la intención. Nos íbamos a dar un beso. Bueno, ya lo hablamos, ¿no? No, no lo hablamos. No lo hablamos. Me decís cosas, me decís que estás confundida, que estás rara, me decís... Pero no me decís lo que me tenés que decir. Estoy confundida, estoy rara. No sé qué querés que te diga. Es simple. Yo quiero que vos me digas a mí. ¿Estamos peleados? ¿Estamos separados? ¿Pero vamos a estar juntos? ¿Estamos peleados? ¿Pero se me va a pasar la pelea y voy a estar con vos? ¿Estamos juntos? Yo con Antonio no estoy. No, pero yo no te estoy preguntando si estás con él. Yo te estoy preguntando si estás conmigo. Bueno, es que no es tan simple, Albert. Sí es tan simple. No puedo. Te juro que quisiera contestarte un montón de cosas, pero no me las puedo contestar a mí. No sé, no sé qué me pasa. Te dije lo que te puedo decir. Que estoy rara, que estoy confundida, que me pasan ochenta mil cosas. Pero... ¿Pero? No sé, si vos querés hacer tu vida, yo te voy a entender. ¿Hacer mi vida? Sí, vos dás lo que quiero decir. A ver. Riquísimo. ¿Riquísimo? Sí, no me dejes nada. Nada más que riquísimo. Bueno, ¿qué querés? Pobas especiales, ¿qué querés? Vos sos una torrante. Te voy a mostrar lo rico que está. Voy a probar con este pancito. No, no, el pan no. No, no, el pan no. No, no, no. No, no sea cabrón. Dejámoslo probar. No, no, el pan no. ¿Por qué el pan no? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Con esto? ¿Con esto? Sí, te caigo. fue bien. Permiso. Sí. ¿Qué viniste a chequear? ¿Que no me haya escapado? A la guardia policial la podés eludir. Conmigo es un poquito más difícil. Mira vos. Me pone contento que me hayas escuchado, que confías en mí. De verdad. ¿Viniste a decirme eso? Sí, y a contarte que hablé con Mendoza. Pobrecito, lo lamento por vos. ¿Qué pasó entre ustedes? No entiendo. Perdón. Uy, hijitos, estos pibes. Te llevo, le digo. No, no, no me lleves, Sara. Veníme a buscarte, pero querido. ¿Te llama mucho? ¿Quién? Nadie. Bueno. Te interrumpí, estabas cocinando. Sí, estaba haciendo algo. Bueno, te veo mañana, bien temprano. Sí. Disculpame si a veces soy un poco cerrado, desconfiado. Soy así. No, está todo bien, yo entiendo. ¿Qué entendés? Todo. Lo de la causa, lo de Mendoza, lo de Pedro. Se te quema la comida. Sí. Te veo mañana. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangre además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a las que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Es la escarcelación de Benítez hoy. ¿Benítez? ¿De Benítez? El caso por estafa que seguía Pedro, ¿te acordás? Olvídate de la escarcelación de los hijos de puta, si no querés aparecer tirada en el río. Forra. ¿Fue claro? Bueno, muchas veces me escuché decir que para ellos vos, básicamente, sos un pelotudo. ¿Así que Pedro opina eso de mí? ¿Qué? Más ganas de encontrarlo me dan. Si algo me caracteriza es la persistencia. Quiero que me conozcas un poco más. Te voy a llevar a un lugar muy importante para mí. Qué misterioso soy. No, para nada. ¿Vamos? A partir de ahora voy a ser tu estampilla. Voy con vos a todos lados, ¿me escuchaste? Ahora la pregunta que te hago es... Vos, nena, ¿te animás a salir a la calle de nuevo conmigo? Señor. Me permite, le quisiera hacer algunas preguntas. Mi nombre es Miguel Ángel Mendoza. Soy fiscal de la Nación. Tengo el derecho a preguntarle. Usted tiene la obligación de responderme. Bueno. Si yo le digo Pedro Bellio, ¿le suena? Escuchame. Maidana me dijo que Miguel Ángel lo interceptó cerca de tu casa. Se está vigilando. ¿Pero qué le dijo a Miguel Ángel? ¿Qué le dijo a Miguel Ángel? ¿Estás con alguien? No, no, no. Es una ventana que se cerró y se va a dar la ventana abierta. ¿Qué es esto? ¿A qué es una cooperadora? ¿Tenés subsidios? No, no, no. No recibimos ayuda de nada ni de nadie. Nosotros solos nos arreglamos y le damos de comer a 50 personas. De lunes a lunes. ¿Me ayudás? Hace días que vengo trabajando con el caso de un tipo, un estafador, entrega casas acá en la zona del Delta, sin papeles, todo desprolijo. Bueno, bueno, pero no te preocupes, ¿eh? Porque, mirá, yo creo que acá están tratando ese tema. Todo el tiempo recibo llamados del Delta. Así que quedate tranquilo que esa estafa se termina. Perdóname, tía. ¿Vos te acordás del nombre de la persona que llama? Sí. Cristiano Sosa. ¿Querés el teléfono? Me parece perfecto, hijo. ¿Cómo creés que a mí me va a joder que vos veas a tu madre? Me parece una perfecta idea. Lo tenés que hacer. Claro que sí. Lo único que te recomiendo es que no hables de mí. No me menciones. Para no tener problemas.